¿Qué transabanda? Antes de que inicie este video te quiero invitar a que te des una vuelta por mi canal de Twitch donde estoy jugando en vivo todas las tardes y que también te suscribas a mi canal de Gameplays aquí en YouTube, Kabuto Anti-Heroe Games, donde estoy subiendo todo lo relacionado a videojuegos. Bueno, vamos a entrar aquí, los ladrones de cuerpos palurdos, así se llama la misión. Ladrones de cuerpos palurdos. Vi que habían dos tipos de harina y yo agarré esa amarillita. ¡Papá, no salgan en el centro comercial y se llevan a civiles inocentes! ¿Dónde están los guardias del centro? Siempre aparecen cuando haces pis en la fuente. ¡Alto, alto! ¿Ves? Por cierto, bienvenido. ¡Hola, gamer! Bienvenido al stream. Gracias por unirte a la aventura de esta noche. Brandine tiene que ver sus cuentos en 1080 y písele. Este humano tiene papelitos que le proporcionan un gran ahorro. Debemos estudiarlo. ¿Estudiarlo con una sonda anal? ¡Claro que con una sonda anal! ¿Cómo si no? Hablando una vez... ¡Jajajaja! 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 Y las de queso, eh... ¿Está cómoda de darlas? ¿Verdonas? Así por lo que se derriten, ¿no? Por dentro. ¿Cómo pasa esta parte? Para Homero. ¿Estás amontonando? No odio la cuara, pero me encantan sus tratas. Espero que no destruyan el restaurante. Estás amontonando. Tal vez con Homero, ¿no? Puede ser que Homero sea la clave aquí. Ahí está. Es que... Ya ves cómo se va hasta el fuego. No. Nadie se va. Tal vez así puedas cruzar. Chino. Ah, todo el montón está ahí. No lo elimina con nada, ¿no? No, está por acá. Me atacáis porque me tenéis envidia. No soy rival. Creo que esa es la clave. Pasarlo como mero así. Me toca. Ok. Ah, es por poquito. Ahí está. Colgadito, colgadito. Y... Que me puede ayudar aquí es Bart. Agarrando el robot. Bien, ansía. Hasta no salimos. Un montonazo ahí. Lo que te guste es recibir puñaladas. Dispara y puntúa. Come Homero. Bien. Patatas fritas. Bien. Parece que ahora sí. Lo voy a cruzar. Bien. Hecha tal corp porque estaba sucia esa gorra. No, en tu mano. Tenemos que apagar esas llamas. Bueno, 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 bueno. Ahí está ya. Ok, ahora sí, ya. Nos vemos con Homero. Voy a enfrentarme a esto con Homero. Este centro comercial estaba bien... Con Homero convertido en una pelota. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye. Ok, ya. Creo que esto ya está. Bien. ¿Cómo cruzar de aquel lado? Creo que igual, ¿no? Mucho pelotita. Ya te quito, quédate quieto ahí. Ya no voy a agarrar el chilito ese. Voy a cruzar aquí de una vez. Bien. Ahora sí. Les quiero ver a... Dónde más podría dar la vuelta de este... De qué otro lado podría llegar Bart Simpson. Para ayudarme, güey. De una manera más directa. Sería esta o sería la otra. No sé. Una cruzada aquí. Cruzar acá. Posiblemente cruzar de este lado. Pero aquí, ¿a dónde se dirige? Hacia allá y luego subir, ¿no? Para Bart. Para Homer. ¿Y luego qué? Tengo que estar los dos ahí. Bueno. Vamos a ver qué hace Bart. Tírate, güey. Tírate, güey. Tírate, güey. Y estamos ya. ¿Y son nosotros? Les puedo dar desde aquí. Todos se tiran. Se caen al... Se mueven los desgraciados. Se mueven los muy grosos. Se mueven los desgraciados. Ya tengo tiro recargado, hombre. Estás matando como un estudiante de quinto. Falta uno. Ya lo tengo, hombre. ¿Y ahora? Oye, aquí había algo para mí. ¿Se fue? Chale. ¿Y ahora qué onda? Ahí está. Espérate, no. ¿Qué onda con esto? Está súper raro. Estamos esquivando esto como pueda, güey. Creo que sí me quedo quieto. No, es que la nave que pasa por arriba es la que está... Es la que está pasturando los tiros ahí. No es tanto esto, sino... Es la nave de arriba, güey. No tengo más. No, no. Muévete. Rápido, Bart. Ya. Me caeré un poquito de vida. Uy. Acá se la tenemos. Ya, ya. Uno, 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 uno. Ahí, ahí está ya. Uf, vaya. Pensé que no le iba a armar. Me faltó explorar la parte de allá. A ver qué había. Tal vez era algún ítem. No algo tan importante, pero aún así. Vengo a otro río. El tractor rescata Cletus. Aquí está el objeto de aquí. ¡Y ayuda a este cerdito! ¡Menú oscuro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya terminaron de invadirme el caca! ¡Malditos salvajes obsesos rectales! ¡Malditos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedes volver a tu caravana, chabola, chamizo, lo que sea! ¡Mmm, técnicamente es un cuchetril! ¡Pero no voy a ningún lado! ¡Esos tipos verdes empezaron algo que no acabará hasta que les endiñe algo en su bujero vacío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cosa, eh! ¡Este sitio sería más espacioso! ¡Vulgar, pero justo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí, vamos a ver qué hacemos. ¡Ah, el cerdito, güey! ¡El cerdito! ¿Con qué lo rescato si no se puede quitar de aquí? Vamos a ver qué nos dan. ¡Mete un briso, Homero! ¡Ah, está lleno! ¡Está puro! ¿Dónde están estos güeyes? ¡Ah! 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 ¡Hamburguesa! ¡Ah! Bueno, no elimino. ¡Espero que te guste recibir! ¡Un palurdo muy motivado! Ya con esto le tienes que atarantar, ya les das. ¡Ah! ¡Nadie mata al enemigo! ¡Un alivina! ¡Un alivina! ¡Un alivina! A ver, Bart. Aquí vamos a estar toda la tarde o toda la noche, güey. ¿Cuáles son los que se desactivan? ¿Son estos? ¿Pero dónde, güey? Ahí hay uno. Creo que es con Homero, güey. A ver. Sí, es con Homero. Pero está cañón aventarse desde aquí, güey. A ver. Es entrarlo. Ya lo desactivó. Falta el de acá. Y el de acá. Ah, no le dio. Pensé que le había dado. Nada, güey. A ver. Ahí está. Me falta uno. Sois repulsivos y no gustáis a las chicas. Ya no tengo. Ya no tengo manera. Uh-oh. Está complicando esto, güey. ¿Dónde está, Homero? Rápido, burdo. Muévete. Le necesito comida o algo, güey. Acá hay, acá hay, acá hay. Ahí está. Creo que con ese le logro armar. A ver. No. Va. Ahí vive rápido, Homero. Va. Llévate. Cuéntate, güey. Oh. Adelante. ¿Dónde cayó, Homero? Vuestra administración republicana es corrupta. Abrazas a tu mami con esos tentáculos. Juevete, Homero. Los humanos. ¿Qué es? Bien. ¿Qué haces una destabilidad? No le dio otra vez, güey. Ahí está. ¿Me fragmentó? No. Ya, ya no puedo, güey. Tanta comida. Y eso, güey, es que no me ayudan. Ah. Ahí está. Papas. ¿De qué lado está? Chingo, manapuntad. Ahí está ya. Ahora sí. Ahora sí, corre, Bart. ¿Qué uno de estos? Es que falta uno. No lo había visto. Ahí está. Uy, por fin. Vaya, sí están teniendo su complicación en este juego, eh. De los Simpsons. Bien. Vamos al panel de seguridad. Vamos al panel de seguridad. Jajaja, tiene que ser más patín. Buenas noches, dulce Simpsons. Y que coros de alienígenas salgan a recibiros. Jajaja, ya sea era un cliché, ¿no? Te dije que recogieras tu rastrillo espacial. No importa, fue una estupidez de enviar a un payaso televisivo a hacer el trabajo de alienígenas. ¡Nos vengaremos! ¿Tú crees que si hago las transmisiones en vivo en YouTube, tú crees que sea más viable por allá que la gente llegue? Nada más que... ¿me llevé 40 minutos, güey? Nada más que allá sería este... Por el otro canal, güey. No, no por mi canal principal. Una de cuatro y una de tres. Nunca logro agarrar todos los ítems muy importantes del juego. No sé a qué se va a desbloquear después, pero... A ver qué onda. Pues... Terminado esa parte. Transmisión terminada. Perfecto. Subtitulado por Jnkoil